Un cadejo es un animal legendario de la región mesoamericana extendida entre las zonas rurales e incluso urbanas de Centroamérica. Se dice que es un mítico perro, o dos perros, que generalmente se le aparece a quienes deambulan a altas horas de la noche y al cual se le atribuyen poderes misteriosos. Las diferentes versiones de la leyenda en Centroamérica describen a un cadejo blanco y uno negro, generalmente benigno y maligno respectivamente, o simplemente un solo cadejo negro, generalmente beningo. La leyenda del cadejo es el vestigio de una antigua creencia que supone que todo humano posee un animal de compañía. Este mítico animal es el doble del hombre, de tal manera que la enfermedad o la muerte del primero conllevan la enfermedad o la muerte del segundo. En la actualidad, se puede establecer comparaciones de lo anterior con el pensamiento cristiano, que expresa que el hombre tiene un ángel guardián que lo protege de los peligros. La creencia supone la existencia de un animal compañero para cada hombre. Ese animal es el cadejo blanco. También este personaje tiene su resonancia precolombina maya en un espectro bienhechor guardián de los caminos. Dicho animal acompaña al hombre en todos sus viajes solitarios por la noche, y en la versión de dos cadejos, el blanco lo protege y lo defiende contra los malos espíritus encarnados en el cadejo negro, color tenebroso que simboliza la muerte, o sea, el mal en todas sus manifestaciones. El cadejo blanco como protector acompaña al hombre que trasnocha hasta su casa lo hace muchas veces desde las sombras y sin dejarse ver, normalmente se siente como un presencia que no puedes localizar. Su finalidad es defender al borracho o trasnuchador del cadejo negro. El cadejo negro dependiendo de la cultura que enfoca la leyenda puede tener dos fines, matar a las personas de dudosa moral a las que no puede defender el cadejo blanco siempre a altas horas de la noche, o simplemente golpearle y aplastarle. En ambas creencias el cadejo nunca muerde, salvo en su lucha con el cadejo blanco, y causa el daño golpeando y aplastando debido a su gran tamaño deja al hombre al que ataca como si hubiera recibido una paliza. Esta es una recopilación de las distintas leyendas del cadejo o cadejos como también es llamado en distintas culturas y países, Honduras. La historia del cadejo es que es un perro negro que se aparece a las mediodía de la mañana. Si a una persona buena se le aparece el perro negro, le aparece un perro blanco que le defiende. Pero si esta persona es mala, el perro negro la mata. El Salvador la leyenda dice que tras observar todos los males que aquejaban al pueblo, Dios decidió crear una figura que atemorizara al humano pero con el fin de protegerle. De allí surgió un ser con morfología de perro, con los ojos rojos y de color blanco como las nubes que se encargaría de protegerle. El demonio, enojado por la acción del padre, formó una copia idéntica pero de color negro, que provoca pavor en aquel que le observa. Existen por tanto dos cadejos, el blanco y el negro, el primero representa la bondad y a quien se lo encuentre lo cuida. El negro, por el contrario, de ser molestado atacará a quien lo perturbe. Incluso el cadejo blanco eventualmente defiende a quien resguarda al encontrar el cadejo negro en su camino, trabándose entre los dos una fierra lucha. México En México se presenta también la leyenda de este ser sobrenatural, se presenta generalmente en la región Soconusco, en el estado de Chiapas. Ese asemeja definitivamente a un perro negro con abundante pelaje, ojos rojos y pezuñas. Para hacer amistad con él, es necesario cuando uno lo encuentre, caminar cerrado, con los pies juntos, pues esto evitará que el ser se meta en medio y nos lleve con él. Cuando esté cerca hay que dar un escupitajo en nuestra palma de la mano, y dársela. Según cuenta esta leyenda, un joven es maldecido por su progenitor a volverse un alma en pena con la figura de un perro negro de gran tamaño y cubierto de cadenas. La misión del cadejo es advertir a la gente que se da a beber y a enfiestarse que sigan el camino de la virtud, mediante el miedo que causa su aparición en las noches. Costa Rica Otra versión de Costa Rica, donde es conocido como, Cadejos, dice que fue en otro tiempo un sacerdote, el cual deformó el sentido religioso de la comunidad en la que era cura párroco. Por ello, Dios lo castigó condenándole a permanecer cien años en la figura de un animal. Pasados los cien años, el cadejo se suicidó arrojándose al cráter del volcán Poas, pero se dice que no murió y que es el quien provoca los estremecimientos del coloso. La leyenda afirma que el cadejos es un espectro con forma de perro negro cargado de cadenas. Sus ojos, refulgen en la noche y su cola es larga y mechuda. Tiene patas de cabra y dientes de jaguar. Se dice que es eterno al guiado del hombre. Cuida a los borrachos al volver a sus casas, y amedrenta a los niños desobedientes. Guatemala según las leyendas en Guatemala, es un animal fantasmagórico que aparece en suelo guatemalteco. La versión más conocida de este animal es la de forma de un perro de color negro y ojos rojos que pareciera tienen fuego. Se cree que cuida a aquellos que se embriagan y deambulan por las noches ayudándoles a encontrar el camino a casa o bien durmiendo cerca de ellos para evitarles roben o dañen. Las otras versiones refieren que este ser tiene dualidad, el negro y blanco, este último cuida de mujeres en el mismo estado físico, sin embargo estos son rivales y no pierden oportunidad de agredirse, aunque se narra que se han unido para salvaguardar a sus protegidos de otro espectro como la llorona, si guanaba o de algún maleante. También este personaje tiene su resonancia precolombina maya en un espectro bienhechor guardián de los caminos. Nicaragua en las noches, a altas horas, cuado generalmente, los hombres van de regreso para sus posadas, depuse de visitar a sus mujeres, un perro grande y fuerte, de color blanco, sigue a aquellos a poca distancia custodiándolos hasta dejarlos en sus casas. Este perrote es el cadejo, el amigo del hombre trasnochador, quien se siente garantizado cuando se da cuenta que es seguido por dicho animal. Todos los peligros desaparecen, el perro blanco lucha y vence siempre defendiendo al hombre. Te contaré una leyenda sobre este personaje. Se dice que había una pareja de amantes, Jacinto, nombre inventado, le decía a Margarita, nombre inventado, que se casaría con ella, pero llegó un día en que Jacinto no volvió a buscar a Margarita. Un día ella se enteró de que él se había casado con otra. Ella, de enojo y rabia por haber jugado con sus sentimientos, hizo pacto con el diablo para que le diera el poder de convertirse en cadejo y así pudiera matar a Jacinto. El diablo le concedió su deseo así que todas las noches ella se convertía en cadejo, salía de su casa en forma de cadejo y empezaba a revolcar a los perros que, al verlo, se le iban encima. Ya después de darles su susto a los perros iba a casa de Jacinto y empezaba a querer tumbar la puerta, la rasgaba, en fin. Trataba de hacer hasta lo imposible por poder entrar a esa casa. Todos los días era lo mismo, hasta que un día Jacinto se reunió con varios vecinos para que le ayudaran a atrapar al cadejo. Así que todos fueron por palos y piedras, rociados con agua bendita o ya sea con orín, y una noche todos estaban en casa del Jacinto esperando a que se apareciera el cadejo. Ya entrada la noche oyeron a los perros ladrar así que sabían que el cadejo ya había salido de su guarida, nadie sabía de dónde salían y quién era, así que ya que el cadejo estaba enfrente de la casa de Jacinto queriendo entrar, uno de ellos abrió la puerta y el cadejo pudo entrar. Al momento que entró todos empezaron a golpearlo hasta que lo dejaron casi muerto. Lo que hicieron fue amarrarlo a un árbol y esperar a que amaneciera, ya que con el amanecer se deshacía el hechizo o como se llame, cuando vieron que era Margarita, y antes de quedar completamente loca, por tantos golpes, dijo que lo había hecho para poder matar a Jacinto por no haberse casado con ella. Un caso de Sherlock Holmes en el cuento Un hombre valiente, de Eduardo Chávez Montero, se lee el siguiente párrafo, les venía diciendo del final Hilario Campos. Tenía como la edad tuya, Tino, cuando comenzó con una mala crianza terrible. Tomaba guaro. Y cada día llegaba más tarde a la casa. Una noche, venía pasado de tragos con una yegua retinta que tenía, y al pasar por este camino la yegua de un brico lo tiró al suelo y salió espantada dando relinchos. De entre los matorrales salió un perro como Miguelillo de alto, negro, con los ojos como brasas, echando humo por el hocico y arrastrando una cadena brillante. Él echó a correr, pero el animal lo agarró del cuello de la camisa y se lo llevó. Otro día lo jallaron en aquel guindo que ven allá. Todo gediondo apuritico azufre y rasguñado de la cabeza a las patas. Lo llevaron donde el dautor, doctor, y de ahí al asilo en locos. Este párrafo es en gran manera similar a un texto del sabueso de los Baskerville. Un caso de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle, autor de los libros del famoso detective y de su amigo y compañero el doctor John Watson. En el capítulo 2, La maldición de los Baskerville se da una supuesta carta escrita por un descendiente homónimo de Hugo Baskerville dirigida a sus hijos Roger y John, con orden de no revelar el contenido a su hermana Elizabeth. Existió una historieta costarricense de nombre Cadejos, en la revista Caonza Comics, cuyo protagonista era una encarnación mitad perro, mitad hombre de este mito. Originalmente, Amaron era un bombero que murió heroicamente, por lo cual es elegido por fuerzas místicas para ser el guardián de las puertas de la dimensión Beminal, mundo de las leyendas, y la Tierra. Cadejos rehuye su responsabilidad y regresa a la Tierra, pero el cambio dimensional altera su mente, borrando sus recuerdos. Con la ayuda de una maestra de primaria llamada Trini, asume el papel entonces de vigilante de Costa Rica hasta que se enfrenta a otros guerreros de Beminal, Cáncerbero y la Llorona. Pese a su victoria, él decide acompañarlos para reasumir su compromiso. Entonces, el dios Anubis, que ha tomado posesión del cuerpo de un empresario millonario, se lleva al Cáncerbero y lo convence de unirse a su plan de abrir las puertas de Beminal para traer su ejército y conquistar la Tierra. A su retorno a Beminal, Cadejos recupera su memoria, le es entregado su verdadero atuendo como guerrero de Beminal y se le alían dos guerreros más, la Cegua y el Chupacabras. El equipo combate a las otras dos cabezas del Cáncerbero hasta que se unen a éste y revela su verdadera forma.